Hemos pasado la mañana probando este dispositivo energético. Nunca he visto nada igual. Esto va a revolucionar. Quiero esa unidad probada para su producción en masa inmediatamente. Sí, señor. ¿Esta salida? No deberías haber venido. Me han usado para llegar hasta ti. ¿Quién? A.I.M., por favor. Están locos y han fracasado. Ahora voy a acabar con ellos. Tony, no. Es demasiado peligroso. Confía en mí. Yo diseñé esas armas, Pepper. Soy el único que puede conseguirlo. ¿Qué pasa con Stane? Ha intentado matarte. Y A.I.M. ha intentado matarnos a los dos. Están desesperados. No van a parar solo porque tú quieras. Pero son muy poderosos. Van a... Es por eso por lo que tengo que ir tras ellos. ¿Qué puedo hacer? Ve a la oficina. Si Obi tiene un plan, necesito saber cuál es. Vale. Pero puede que tarde un poco. Pepper, ten cuidado. Ya no sé de lo que es capaz de Stane. Tema de un plan. Solo sigo. No me he me. Bebe. No me he. 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 No. No me he. Lo que es capaz de encontrar. No me he. ¡Suscríbete al canal! Buen hallazgo, Tony. Sí. ¿Has completado el análisis del cañón? Lo hizo ya, Luis. Es devastador. Yo nunca hubiera llegado tan lejos, Roddy. Lo sé. Se recomienda atacar los conectores eléctricos. Hay que acabar con ellos para dejar al descubierto el cañón. De acuerdo. Tony, hemos requisado todos los bienes de AIM. Es Jorgan. ¿Qué? Bruno Jorgan. Reconocería un diseño de Jorgan a un kilómetro de distancia. Putre e ineficiente, pero efectivo. Doy fe. He probado sus armas. Pero nunca las compré. Estación de carga desactivada. Una de las cuatro estaciones de carga ha sido desactivada. Jarvis, pásame con Jorgan. Enseguida, señor. Conexión establecida. Jorgan, no llegaste a nada en el mundo de los negocios, ¿eh? He vencido, Tony. No puedes competir con esto. Deja de jugar, Jorgan. No abandonaré. He ido al mejor sitio posible. Advanced Idea Mechanics. Y tu amigo, Ovaldia Stein, te ha traicionado. Estación de carga desactivada. Dos de las cuatro estaciones de carga han sido desactivadas. ¿Y qué será I.M. de todo esto? Mi proyecto Manhattan. Un láser de diodos conjuntas de Arseniuro de Galvin para transferir energía a larga distancia. Por fin lo conseguiste, Jorgan. Era inevitable, Tony. Estación de carga desactivada. Tres de las cuatro estaciones de carga han sido desactivadas. Jorgan, estás loco. Esto es dedicación, Tony. Has perdido la esperanza. Ahora la victoria es mía. Interrumpidos los cuatro conectores eléctricos, señor. Espero que sigan así. Afirmativo. El cañón está desprotegido. Protón de protones está apuntando sobre la población civil. Vaya, no queda originalidad. Siempre tienen que matar a inocentes. Proporciona una ventaja táctica, señor. El objetivo está dentro del alcance. Es Jorgan. Es hora de acabar con esto. El rayón de protones está en línea. No nos podemos defender contra algo así. Lo sé. Lo entiendo. Se acabaron los inventos, Jorgan. Se acabó. Lo sé. ¡Gracias! 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 Extenso. Calculo tres objetivos adicionales para el cañón de protones. El cañón de protones ha vuelto a fijar el objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No más proyectos van general ahora! Quedan dos objetivos viables, señor. El cañón de protones ha vuelto a fijar el objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cañón de protones ha vuelto a fijar el objetivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Destruidos todos los objetivos viables, señor. Debe de haber un modo yares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Los activos están acorralados. ¿Aquí? Eso es, la central de AIM. ¿Y este ahí? No lo encontramos en ningún sitio, Tony. Bueno, lo primero es lo primero. ¿Detectado acumulador Máser, señor? Probablemente para alimentar al escudo que protege al complejo enemigo. Parece haber cuatro en total. ¡Suscríbete al canal! Acumulador Máser destruido. Quedan tres. Acumulador Máser destruido. Quedan dos. Acumulador Máser destruido. Queda uno. Destruidos todos los acumuladores Máser. Escudo desactivado. Bien hecho, Tony. Lo has conseguido. Al destruir los centros de control del satélite, desactivará muchos de los otros cables y escudos. Debido a la destrucción del control, el satélite ha comenzado a desestabilizarse. Si el satélite se queda sujeto al cable durante la destrucción, los escombros entrarán en la atmósfera y provocarán un gran daño en la región. Genial. ¿Ya ves cuánto tiempo nos queda? Analizando. Quedan cuatro minutos. Escudo detectado. Destruyelo para acercarse al cable. Escudos. Genial. Cintro de energía destruido. Quedan tres. Centro de energía destruido. Quedan dos. Centro de energía destruido. Queda uno. Centro de energía destruido. Quedan tres minutos. Un poco que se destruye el acoplamiento del satélite, señor. Mancita sea, Jarvis. Lo estoy intentando. ¡Vaya bien! ¡Vamos! Es el fin de I.M. Lo has conseguido. Peppers, ve a la oficina y descubre dónde está Stein. Vale, comprendido. Roddy, nos vemos en el taller. Necesitaré ayuda con el traje. Recibido. ¡Vamos! ¡Vamos! Recibido. Recibido. ¡Vamos! No daré mi brazo a torcer. Hice todo lo que estaba en mi mano para salvar la compañía de tu padre. Has cruzado la raya, Obi. Mi padre nunca hubiera permitido nada de esto. Tu padre entendía el mundo de los negocios. No estás a su altura. ¿Negocios? Esto es de locos. De locos es pensar que puedes fabricar esas armas y volver la cara cuando las usan. Esto es la vida real, Tony. Es hora de que te des cuenta. ¿Sabes qué? Esto es una pérdida de tiempo. No dejaré que lo hagas. ¿Crees que lo tienes todo bajo control, Tony? Creo que la señorita Potts no estaría de acuerdo. ¿Qué? ¿Creías que no averiguaría lo que estaba tramando? Si le haces daño... Entonces no me obligues a hacerlo. Las cosas no tienen por qué ser así, Ovadia. Pero voy a por Pepper. Siempre haces lo que te place, Tony. Haré lo que deba hacer. ¿Qué? T ¡Suscríbete al canal! 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 naturaleza. Me encanta el traje, Tony. ¡Qué ironía! Intentas librar al mundo de las armas y le das una de las mejores. Y ahora te voy a matar con ella. Nunca volviste a casa, ¿verdad? Dejaste parte de ti en aquella cueva y me rompe el corazón. Tenías el último huevo dorado. ¿Crees eso solo porque has tenido una idea que te pertenece? Tu padre nos dio la bomba atómica. ¿Qué crees que ocurriría hoy si fuera tan egoísta como tú? Esta es la novena sinfonía, un legado de armas de última generación y lo mejor, este traje. Esto pondrá las cosas en su sitio de nuevo. Voy a acabar contigo, Tony. Contigo y con tu traje. Intentas acabar con el progreso. Eso no se puede hacer. Has conseguido la mejor arma jamás vista. ¿Por qué la quieres para ti solo? A la gente se le castiga por sus virtudes. Para un héroe todo se convierte en tragedia. Existe una bondad gratuita que se asemeja a la crueldad. Sin la inmortalidad no existe tampoco la virtud. Nada hace al hombre como la quietud modesta y la humildad. Asume una virtud si la posees. Nada da valor al pecado como la piedad. He localizado el punto débil del traje de este. Debe acercarse a él. ¿Qué? ¿Darle un abrazo? No, esa es la única manera, señor. El traje de Stein está en estado crítico, señor. No puede obtener energía del núcleo de energía. El núcleo de energía de Stein se encuentra al descubierto, señor. Debe acercarse a él. El traje de Stein está en estado crítico, señor. No puede obtener energía del núcleo de energía. El núcleo de energía de Stein se encuentra al descubierto, señor. Debe acercarse a él. No puede obtener el núcleo de energía. El traje de Stein está en estado crítico, señor. El traje de Stein no puede obtener energía del núcleo de energía. El núcleo de energía de Stein se encuentra al descubierto señor. Debe acercarse a él. El traje de Stein está en estado crítico, señor. No puede obtener energía del núcleo de energía. No puede obtener energía del núcleo de energía. No puede obtener energía del núcleo de energía. Quedan tres. Regulador destruido. Quedan dos. Regulador destruido. Queda uno. Regulador final destruido, señor. Peter, he eliminado todos los reguladores. Cuando doy mi palabra. Stein está aquí. Ahora, Peter. Se ha ido, Tony. Tony? Tiene que haber. Tiene que subir cosas que se lesionó sus hirte. El hombre que abraza su naturaleza de héroe paga un alto precio. Ve las tinieblas del mundo y de su corazón y cambia para siempre. El niño se convierte en hombre y llega el día en que se pregunta, ¿qué clase de hombre seré? ¿Estoy dispuesto a morir de pie o a vivir la vida arrodillado? ¿Tengo lo que hace falta para convertirme en alguien excepcional? ¿Para convertirme en algo más que un hombre? ¿Para convertirme en Iron Man? ¿Para convertirme en un hombre? 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 Gracias. 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 Gracias.